En las últimas horas, tres de los cuatro contratistas de CENID, filial de Copetrol, que habían sido secuestrados el pasado 25 de octubre, fueron liberados por el ELN en zona rural del Catatumbo. La liberación fue posible gracias a la gestión de la Defensoría del Pueblo con el apoyo de la Iglesia Católica y la Personería Municipal de Convención, quienes facilitaron las negociaciones humanitarias para la entrega de los retenidos. Sin embargo, Jairo Rojas, uno de los contratistas, continúa en cautiverio. Las autoridades, junto con los mediadores, han reiterado su compromiso de seguir trabajando para lograr su pronta liberación y garantizar su integridad. Este hecho mantiene en alerta a la región, donde el conflicto armado sigue afectando a comunidades y trabajadores. Las familias de los liberados expresaron su alivio, mientras que los allegados de Rojas piden intensificar los esfuerzos para su retorno.